hola gente picuria bueno hoy les voy a contar un poquito sobre una cosa llamada las dosas como yo ya hablé en un episodio anterior les mostré cómo se hacían de construir el concepto de panqueque y mostré que en realidad hay distintas culturas que han encontrado formas distintas de hacer los panqueques bueno tenemos un panqueque tradicional que conocemos todos nosotros que esa mina de trigo súper refinada con huevos leche y después justamente la idea es mostrar cómo hay otras posibilidades de hacer panqueques que no necesariamente son así ya hice en la galette breton que es el panqueque que se hace exclusivamente con agua y trigo sarraceno o agua trigo sarraceno en huevo pueden elegir y hay otro panqueque que se hace con agua y harina de garbanzo solo agua y harina de garbanzo la medida ustedes la van viendo porque tiene que dar una consistencia que les pueda servir a ustedes para que se haga el panqueque no eso no les quiero decir cantidades porque eso es una cosa que tiene que resolver cada uno en su licuadora entonces metes en la licuadora agua y harina de garbanzo y se hace con eso se hace la masa también yo he probado ser agua hay nada de garbanzo avena igual agua hay nada de garbanzo avena y fécula de mandioca agua harina de garbanzo y fécula de mandioca o agua y avena y huevo o sea que hay muchas posibilidades entre harina de garbanzo avena y fécula de mandioca ahí tienen solo con harina de mandioca con fécula de mandioca se puede hacer pero se puede combinar fécula de mandioca y garbanzo se puede hacer fécula de mandioca avena y agua o sea combinar le pueden agregar huevo o no le agregan huevo si le agregamos huevo resulta mucho más fácil a la hora de hacer el panqueque con huevo es más fácil pero bueno si no quiero usar huevo solo con estas harinas alcanza si no usan huevo con fécula de mandioca se vuelve más fácil que sólo con garbanzo por ejemplo pero la india es en la india es garbanzo y agua punto y hoy voy a hacer otro panqueque que para mí me encanta que se llaman dosas que es un panqueque hindú también que consiste en el remojo lentejas y arroz esto tiene 24 horas de remojo lentejas y arroz bueno yo no uso lentejas porque en realidad encontré estos porotitos que son para estos tapes usaría por otros tapes también en vez de lentejas encontré estos puestos que son orgánicos los compré orgánicos y me encantaron entonces uso uso una taza de porotos y una taza de arroz y esa es la combinación están 24 horas en remojo y ahora van a ver pongo todo esto lo voy a colar así como está y lo vamos a meter en la licuadora les dejo un poquitito de los escuelas y salvajemente y no los estoy enjuagando porque lo que yo quiero ahora es lo voy a unir y lo que quiero es que es realmente un poco o sea que ya tienen esto esta primera la fermentada digamos y ahora viene una segunda fermentada juntos los porotos y el arroz con un poco de agua y ahí en esa fermentada es que se hace como bueno el final no porque son los son panqueques fermentados digamos los porotos ahora viene el arroz yo uso arroz integral porque ni siquiera se me ocurre comprar el otro pero bueno si usted no tiene arroz integral si usted no tiene arroz integral usan el que tengan pero traten de eliminar el arroz integral de nuestras vidas bueno entonces acá ya puse el el arroz integral en los porotos que en realidad es lentejas pero yo uso estos porotos que me encanta como queda y o sea yo vengo traten de eliminar el arroz blanco de sus vidas no compren arroz blanco traten de empezar siempre comprar de ese y hay que poner un poquito yo voy a poner un poquito sal marina sal marina esta de rocha un poquito de sal porque eso la sal es importante porque trabaja junto con la fermentación para que sea una extremada fermentación y ahora o sea que la sal hace que la fermentación sea hasta cierto punto acá vamos un poco de agua y hay que tener cuidado con el agua porque si se pasa de agua no hay retorno entonces el agua ajusta como para y después ir ajustando en el momento pero acá agua justa son las páspulas vamos metido para adentro para que se lo apague en el trato y en el cocinito. Exageré la poca agua. O sea, tengo miedo de pasarlo porque si me pasa, me retorno. Listo. Así queda. Y ahora lo voy a dejar hasta por menos, ahora son las doce y cuarto. Más o menos a eso de las cinco, esto mismo, ya lo dejo fermentando y a eso de las cinco, me pongo a hacer los panqueques. Que va a ser nuestra cena de hoy. Que son, llaman dosas. Que es el panqueque fermentado. Esto es de una alta calidad alimenticia. Son panqueques que no engordan porque fíjense que es porotos y arroz. El poroto y arroz forma la proteína y bueno, son deliciosos. Prueben realmente que son deliciosos. Bueno, llegamos entonces al final, hacia los finales de la repuesta de las dosas. Acá ya está fermentando. Ahora son las cinco de la tarde, o sea que está fermentando como cinco horas más o menos de fermentación. Le voy a dar un toque de... Bueno, listo. Y ahora ya lo paso para esta. Para irla controlando. Hice mucha cantidad. Empiecen por menos cantidad. Y ahora lo que voy a controlar es si... ¿Ven? Tiene todo como burbujitas arriba. No sé si se ve. Tiene todo como burbujitas arriba. Esas burbujitas quiere decir que fermentó y que eso va a generar como aire. Es lo que artificialmente se hace con el roller. Bueno, así que ahora voy a poner a calentar la... La... Para que quiera. Use una buena para que quiera porque si no, no les va a salir. Si no se pega todo. En fin, entonces tiene que ser a fuego súper fuerte. Y lo que yo voy a hacer ahora es chequear... Voy a chequear... Si... Este... Líquido. Queda demasiado espeso. O... Me parece que está un poco espeso. Si está muy espeso le cuesta mucho diluirse. Entonces te queda más grueso el panqueque. Si está muy fino... Ahí marchaste. Porque no hay arreglo. Entonces... Si está muy fino marchaste no hay arreglo. Porque aparte no se genera el panqueque. Tiene que estar... A un nivel así... Ni muy fino... Ni muy grueso. Pero eso... Este... Lo van a... Lo tienen que ir viendo ustedes. Siempre es mejor que quede... Espeso... Porque le pueden agregar agua. Si les queda demasiado líquido... No sé... Yo supongo que yo le agregaría avena... Pero ya les queda otra cosa, ¿no? Obviamente... Lo transforman. La dosa... Es sólo... El poroto... Bueno... Las lentejas... Y... El... El arroz. Si le agregan avena... Ya no es dosa. Pero bueno... Si se le pasan de líquido... ¿Qué van a hacer? No van a tener más remedio. Así que ahora... Vamos a... ¿Ven? Yo creo que está bien de líquido. Corre bien... Pero mantiene cierta espesura. Así que... Me parece que está perfecto de líquido. Así que ahora... Vamos acá... Y vamos a ver... Cómo se va haciendo. Bueno... Les cuento que... Tuve... La decencia... De evitarles... La... La imagen y la experiencia de mí... Luchando contra el primer panqueque... Que obviamente se deshizo... El primer panqueque... Con la primera dosa... Que obviamente se deshizo... Y tengo la mala... Noticia... De que en realidad... Me pasé de agua... Y quedaron... Demasiados líquidos... Como yo decía... Arruinados... Pero no están arruinados... Como para que no se puedan hacer... Entonces... En vez de hacerlo a fuego máximo... Ahora yo lo que estoy haciendo... Ya saqué dos... Ya saqué dos... Que lo logré hacer... Dos... El primero se deshizo... Pero estos dos... Ah... Igual me los comí con ki... Estos dos... Que quedan acá... Este... Los estoy haciendo así... Los pongo con... El aceite... Perdón... El sartén hirviendo... Y después... Lo bajo... Al mínimo... Y ahí... Está... Al mínimo ahora... Porque la idea es que... Quede... Lo más seco posible de arriba... Entonces... Si logramos que se seque de arriba... O sea... Sin quemarlo mucho abajo... Porque si lo pones al máximo... Se te quema de abajo... Entonces... Si logramos que se seque de arriba... Ahí de luego... Es mucho más fácil de manipular... Y ahora... Cuando termine de estar seco esto... Porque todavía no está... Eh... Van a ver como lo estoy manipulando... Llegó la hora entonces... De la lucha contra el panqué... El panqué... Contra la dosa... Así que ahora... Voy a empezar a luchar contra la dosa... Bueno... Primero lo que hago es... Irlo... Miren que lindo... Estos objetos... Estos objetos quiere decir... Que está bien fermentado... Bueno... Primero entonces... Lo que vamos haciendo... Lo vamos... Dando vueltas... Así... Y lo que yo quiero es... Que baile... Para saber que... Ya está... Para dar vueltas... Ahí está... Empezó a bailar... Así que ahora... Voy a ver... Tengo que ver la parte que está más seca... Porque ya me ayudo con los dedos... Lo mejor es un sartén pequeño... Yo me quiero bastante grande... Pero... Bueno... Entonces ahora... Listo... Lo pongo al máximo... Y espero... Para que se haga del otro lado... Y ya estaría... Está un poquito de trabajo a dar vueltas... Pero con cuidado... Recuerden que... Todos los panqueques... Que hacen con huevo... Son mucho más fáciles de maniobrar... Entonces... Si... Todavía están como... Con más dificultades... Les conviene hacer huevo... Con huevo... Y... Panqueques con huevo... O sea... Hacer... El de trigo sarraceno... Con huevo... O... Hacer el de... Harina de garbanzo... Con huevo... Etc... Pero si se animan a hacer esto... Van a ver que es una experiencia... Maravillosa... Bueno... Tarea cumplida... Miren... Todos los que hice... Este... Salieron unos cuantos... Todos doraditos... Y ahora... Tengo acá... Uno para Andrés... Uno para mí... Con queso adentro... Y los vamos a comer... Vamos a agritarse... Con queso adentro... Una ensalada... Andrés de lechuga y tomate... Y yo... Lechuga, tomate... Puerro... Y morrón... Bueno... Así que con esto... Y un bizcocho... Hasta mañana a las 8... Chau...